¿Qué será de ti cuando la ilusión de tu corazón se marchique al fin? Y sientas que ya la vida al pasar deja en ti la angustia de comprender que sin esa fe que nos da el amor nada puede ser ¿Qué será de ti cuando sola estés y recuerdes todos los días de leer? Mi cariño fiel te acompañará y tu amargura disipará porque en el perdón de mi bendición hallará la paz Te hablarán de mí todos los caminos que recorrimos recordándote las horas que allí vivimos y sentirá las nostalgías de mi querer ansiando vuelva el amor que no puse Te hablarán de mí todos los caminos que recorrimos recordándote las horas que allí vivimos y sentirá las nostalgías de mi querer ansiando vuelva el amor que no pudo ser demasiado corrected Allá Amor 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 Gracias por ver el video.